Hola, qué tal y buenas tardes. Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de miércoles mitad de semana y damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, el día de hoy se mantiene despejado con 20 grados, La Paz se mantiene caluroso con 31 grados, Guadalajara se mantiene con 21, al igual que en el sector de Ciudad de México. Para finalizar, en Acapulco, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 29 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado, en Sonora y qué tenemos para el resto de la semana, comenzando en el sector de Navojoa, aquí tenemos un fin de semana despejado, las máximas que van a variar entre los 31 hasta llegar a los 33 grados. Ya en el sector de Ciudad Obregón, actualmente se mantiene con 32 grados, igual tenemos un fin de semana despejado con máximas que van a variar entre los 32 y los 33 grados para Ciudad Obregón. Ya en el sector de Guaymas, el día de hoy se mantiene despejado, ojo, el día viernes se prevé condición de cielo parcialmente nublada, las máximas que van a variar entre los 27 hasta llegar a los 28 grados. En el sector de Hermosillo, la capital el día de hoy se mantiene con 29 grados y tenemos máximas calurosas que van a llegar hasta los 33 grados para jueves y viernes. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto creciente la salida de la luna a las 16 horas con 39 minutos, la puesta de la luna a las 6 de la mañana con 3 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 42 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 27 minutos. Y bueno, antes de finalizar, yo les quiero comentar que esta madrugada del 17 y 18 de noviembre podremos disfrutar de una bella lluvia de estrellas leónidas, la cual podremos apreciar en el cielo durante las 4 y 6 de la mañana. Por lo tanto, vale la pena madrugar para ver este bello espectáculo. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan un excelente tarde.